Mirada, 93 Así es, Mauricio No hagan eso, no hagan Yo quiero simplemente Mirarte frente a frente Saber cuál es tu nombre Saber tu teléfono y llamar Tango Amado mío, dale Ay, cuánto tiempo espero Poder encontrar Alguien que con su aire Pueda apasionar Solamente esta vez Mirar Así es, más o menos Yo estoy inventando muchas cosas, ¿no? Yo quiero simplemente Mirarte frente a frente Arreglo mi cabello Me miro en el espejo otra vez Laura, ese es Laura Si quieres hacer una carta Para uno de los maros Hay más maros Una de las maravillas Para mí Qué sueño, qué sueño Qué sueño Entonces dale Haga una carta para nosotros Con dibujo Con la poesía Un poema Un poema A mi lado Y poder llamarte Mi enamorado En la playa En el cine Juntos Ven, te ve Siempre Ven, junto A ti Y ahora Como es el juego Dale como hace Mirarte frente a frente Y eso tiene que saltar Así Yo toqué Toqué Ya ves Ya Salta, salta, salta No, no, blanco, blanco Vuelve, vuelve Rápido Sin parar Uy, tiene miedo Eh, punto para el equipo Blanco Y ahora Por arriba Va subiendo Va subiendo Y tiene que pasar Rápido Pase Ahora dale Sin tocar Sin tocar Dale 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 Tocó No tocó Bien No Blanco Sale Rápido No No, no, no Uh, uh Bebe, bebe No, chao Celeste Ay, bien Blanco ¿Qué es? Ay, ay, ay No, chao Celeste Blanco está bien Mejor No No Ya ve ¡Gracias! Ahora por abajo, por abajo, por abajo Blanco, Blanco salió mejor Por abajo ahora, dale, dale, dale Que la cuerda, la suelda va bajando rápido ¡A ver, a ver! Esa, esa chica me interesa Su boquita perfilada, qué sorpresa Buena barda para mí Fina, se nota que latina Su mirada de misterio me dominó Blanco de nuevo, Blanco, Blanco Y ahora por favor Vamos pasando Acá, acá del otro lado Esto todo, todos estos juegos Podemos hacer con la Cierta Cuerta Al revés, al revés Ahí está Tenemos que pasar primero Así, mira Ya Dale, dale, dale Ya rápido, pasa No, chao, chicos Sigue Nadie consiguió hasta ahora ¡Rápido! No puede saltar, pasa ¡Ay, mira qué show hizo! Dale 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 ¿Qué está haciendo? Ahora Lo quiero ver Ahí está La campeona Vamos a ver ¡Ya! ¡Ya! Esta chica es terrible Debe, debe Muy bien Va o no va Ella Ahora saltando Dale, dale cuerda más Dale más cuerda Dale más cuerda Más Todos acá en el medio Todos acá en el medio Todos, todos Rápido, rápido, rápido Ahí están Bien Falta tú Dale No, así no Para un lado solamente Bien Ahora Ya No, no va a lograr Vamos, vamos Saltando Ya Salten No, no consiguen No van a conseguir Hoy, eléctrico Para el equipo blanco Mediano